Todos quisiéramos volver a la normalidad, a como era antes. Pero en Emblem Health sabemos que para salir adelante tenemos que salir todos unidos. Pensando en nuestra salud en comunidad, vecino ayudando a vecino. Salir adelante significa un mejor acceso al cuidado de salud, mayor cobertura. Ese es nuestro compromiso. Lo vivimos todos los días con nuevas ideas, nuevas maneras de estar juntos. Y siendo un seguro médico sin fines de lucro que trabaja para todos. Emblem Health. Cuidado de salud para todos. Salir adelante.